Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios A mi pobre corazón Cuando yo no te tenía Todo en mi era sufrimiento Y llegaste a mi vida Se ha acabado mi tormento Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios A mi pobre corazón Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios A mi pobre corazón Y cante como mandala de ti Y cante como mandala de ti Y cante como mandala de ti Dame por el corazón Llegaste como mandala de ti Llegaste como mandala de ti Llegaste como mandala de ti A mi por el corazón En mi vida yo pasaba Como un sufrimiento eterno Y solo con tu presencia Se acabaron mis infiernos Y por eso te repito Cada vez que yo te veo Y te vivo y sabía Al perro de tu presencia Llegaste como mandala de ti 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 A mi por el corazón Y llegaste a mi vida Con la lluvia de ti Llegaste como mandala 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 de ti Por eso me gustas tu Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios No hay mal que por diez no venga, esto te lo digo yo Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios Llegaste como mandada de Dios Gracias Aplausos